Desde la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, es un honor trabajar en forma conjunta con los Rotaris de San Rafael. En acciones, en este sentido, como decía el doctor Hugo Satt, tendientes a mejorar la calidad de vida, principalmente de la mujer en este caso. Así que nosotros acompañamos estas acciones, como acompañamos todos los que son eventos culturales y estamos en el conocimiento y con los estudiantes. Así que es una acción más de territorialización, de estar en cuanto a las necesidades que se presenten en la sociedad. Así que es un honor tener estas conferencias en nuestra facultad, que se van a desarrollar en el aula magna de la facultad, sobre calle Bernardo de Yrigoyen, es la entrada, les recuerdo. Y serían el 22 de noviembre, en horario de 17.30, 20.30 horas. Solamente se pide un alimento no perecedero como entrada, que será donado a la Fundación Aninconim de San Rafael. Así que, bueno, los espero a toda la sociedad sanrafalina, que les interese la temática, porque en realidad es muy importante, como lo dijo ya el doctor. Yo pertenezco al club de San Rafael Gaya y junto con todos los clubes de Rotary de San Rafael, cuatro que somos, Centro, Este y Cañada Seca, los cuatro, hemos decidido hacer un proyecto en común, que es una charla para mujeres de más de 40. Este tipo de charlas y este tipo de proyectos se hacen a partir de que una de las áreas de interés de los que tiene Rotary es la prevención de enfermedades. Si bien la menopausia o la edad después de los 40 no es una enfermedad, es una edad a la cual nos tenemos que preparar. Así que, bueno, Rotary pensando en la mujer ha organizado esta charla.